¡Muy buenas a todos paseantes de YouTube! Muy buenas Nuria, ¿qué tal estás? Bastante bien Bastante bien Bueno, como ya lo sabéis, vosotros somos maestros y muchas veces, pues, al hacer exámenes nos encontramos con respuestas un poquito sorprendentes Y Nuria, Nuria encontró por Facebook el otro día pues una serie de respuestas así ingeniosas y tal yo no he visto nada o casi nada y vamos a comentarlas con todos vosotros y vais a tener las reacciones aquí de un par de maestros que nos vamos a poner más en la piel del compañero cuando recibe este tipo de respuestas en los exámenes y sabemos que vosotros os ponéis en la piel de los hijos de puta de los alumnos que han respuesto esto ¡Vamos con la primera! ¡Pum! Esto es matemáticas Atención a la operación logarítmica La primera de bachillerato Esto sí, debe ser bachillerato así La lógica aplastante X8, X-8 tal, es infinito Pero entiende que es un 8 de girado Entiende que es un 8 girado con lo cual cuando X es 5, pues es un 5 girado O de tú Evidentemente, mira, el profesor un 0 Bueno, pero esto es... Bueno, no sé nada Pues vamos a echar mano a ver si cuela Igual puede ser Si cuela, cuela y si no me da pena Lo único que demuestra... ¡Oh, oh, oh! Es que lo único que demuestra... ¡Dibuja! ¡Dibuja! ¡Un momento! ¡Dibuja! ¡Dibuja una célula vegetal! Y señala sus órganos Unos más importantes Núcleo, aparato de Georgie, mitocondria ¡Ojo a la célula vegetal! Ese es un hijo de puta Esto no es un alumno Espera, espera Es que esto tendría que ser cuadrado En forma de rombo Y el tío ha estudiado que había núcleo El aparato y el mitocondrio Y los ha metido por ahí Muy bien Como si fuera un brandy blum Stephen Hawking Ya de ruedas Stephen Hawking de cierre Hijo de puta Hijo de puta Siguiente ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lea atentamente Lea la respuesta Lea atentamente Los enunciados Responde de manera sencilla Partes del microscopio Menciona partes mecánicas Dios, Dios, Dios Dios La respuesta a todo Muy bien Sensacional Es el comodín del público Siguiente A ver La respuesta está en el corazón ¿Pero qué cojones es esto? Pregunta Asigno que la rapidez de las carreteras Debería ser 26.800 866 metros por segundo En millas hora En kilómetros hora Esto es para pasar cantidades La respuesta está en el corazón Muy bien Y pone la virgen Que te queda un minuto Para hacer el examen Y algo Y algo pone Por no dejarlo vacío Esto es muy bueno Imagínate que eres un inmigrante De origen chino en América Escribe una carta Para contar tus experiencias Este es un campeón Win Suspéndelo Suspéndelo Si tienes cojones Ponlo en Google Translator A ver que pone Vamos allá Esta es típica No fuck Esta alguna vez Me habrá pasado Pero esta no tiene mala fe Esto además Será un chaval De ciclo inicial Esto es un chaval De ciclo inicial Y mira Pues ha puesto la F Pero es muy bueno Sin saber Esto es de 6 años Por la letra de la fecha Esto es un niño de 6 años Vamos ahí Natalia París Un saludo si me estás viendo Complemente el enunciado Simón Bolívar Murió en Fermo Muy bien Genial A ver Vamos a ver Observa Tiene solución Sí Todo tiene Solución En esta vida Muy bien Vamos a bajarle un poquito El fumo y tal Todo tiene solución En esta vida Ni una cara sonriente Por supuesto Que todo tiene solución No entiendo un carajo Muy bien Mira Además A B C D E Es que esto es muy chulo Esto es muy difícil Esto es de segundo Primero Seno Pues seno Muy bien Genial Expandir Muy divertido Pedro A más B ¿Qué coño? Lo pone más ancho En lugar de desarrollar la fórmula A expandir Expandir Y lo va expandiendo Y pone etc A final Etcétera Así sucesivamente Porque se me ha acabado el papel Esto es muy fácil Y el profe muy bien Muy divertido O sea Primero le ha puesto un interrogante En plan What the fuck Luego ya dice Vale Muy mal Muy mal Y luego era Muy divertido Pedro Un MD Muy deficiente Muy divertido Muy bien Siguiente Hallar la X Aquí está Esto es fácil Esto es sexto Yo te lo juro A mí me lo hace Y al día siguiente Mira que pone Pitágoras está llorando Pitágoras está llorando Siguiente ¿Qué cojones? Esto es un triángulo Que hay que buscar Los sectores circulares Las lunas Y dibujar una tía Mira al lado el niño Ah muy bien Muy bien Muy bien Oye Hay gente que Mi boli rojo también No preguntes La calculadora La semana del niño Mi boli rojo también Se lo ha sacado Pero vamos Esto lo ha copiado el vecino Y pone Muy bien Vale ¿Cuál es la distancia Entre el punto A Y el punto B Dos centímetros? Y esto tiene que representar En una tabla de esas En una Evidentemente Las coordenadas Dos centímetros Muy bien ¡Pelis! Pone Cap Buck Penis Cal Muy bien Muy bien Brutalérrimo Brutalérrimo A ver Please note If I make any mistakes In this test Perhaps this Picture A Jirap Will Pon pequeño Espera 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 Will convince your eyes In this In this Y le pone Hello a la jirafa Estas son las matrices Mal hechas Muy bien Muy bien Eso Le sobró tiempo y todo Este es muy bueno Hostia En que batalla murió Napoleón En la ultima Donde fue firmada La creación de intendencia Al final de la pagina El rio Rabin Que estado Líquido Líquido ¿Cuál es la primera causa El divorcio El matrimonio? Es que claro Para divorciarte hay que casarse Es de lógica Que no se puede comer Nunca en el desayuno El almuerzo y la cena Y pone examen de razonamiento El chaval Inigualable El chaval va bien Que es Marcelino Esto ya es para quedarte Si tiramos una piedra roja En el mar azul Que le pasara Se mojará ¿A qué se parece la mitad De una manzana A la otra mitad? ¿Cómo puede permanecer Un hombre ocho días sin dormir Dormiendo de noche? Este está muy trucado No, no, no Siguiente Este es muy bueno La pregunta 2 Aún así un 5 O sea, tendría que ser un 7 y medio Pero bueno Me hago bolita ¿Qué hago yo Enfrente a situaciones difíciles? Me hago bolita Me agarapó Muy bien Muy bien ¿Qué murió? Resucitó Para salvar a la humanidad Goku Mediante un gráfico Establezca Hostia Establezca Ojo aquí también El profe La relación entre Sócrates Y la filosofía Se aman Sócrates y la filosofía Y se aman Se aman Se aman Muy bien Y este ya es el principio Hostia He orado mucho He orado mucho Sobre todo con Goku Y con la célula Yo me despediría con la célula Algo Algo que destacar Nuria ¿Con qué te quedas tú? Bueno Este ha empachado el día antes El tema Y ha vomitado algo Y pues lo que ha vomitado Ha salido así Esto Un vomito Un vomito Bueno Nada Un abrazo enorme a todos Nos vemos Y hasta pronto Adiós